Te voy a enseñar a llegar a la montaña de las nubes moradas, conseguir la aguja de bordado y humillar con este artefacto al maestro daoísta de los cien ojos. El primer paso es enfrentar al daoísta Manosucia, que se encuentra en el estanque de Jade quebrado. Primero os voy a enseñar a cómo llegar a este altar. Nos vamos a dirigir a la parte superior del hueco enmarañado. Vamos a saltar por encima del altar y vamos a bajar por unas escaleras de piedra. Al llegar a una tabla saltaremos, iremos hacia la derecha y volveremos a saltar. Una vez abajo continuaremos por las cavernas donde están los capullos de las arañas. Te recomiendo el paso nuboso para que no te detecten. A partir de aquí el camino no tiene mucha pérdida ya que es recto. Nos vamos a encontrar con un arquero y poco después más capullos de arañas. Estos los podremos rodear por la derecha. Lo último es una pequeña subida donde hay un par de enemigos. Y ya llegaremos al estanque. Justo antes del altar encontraremos un lugar de meditación. Partiendo desde el altar del estanque de Jade quebrado lo tenemos muy sencillo. Iremos por la derecha donde nos encontraremos una cueva con más capullos de arañas. Hasta llegar a un capullo extraño. Si le pegamos este tendrá barra de vida. Y tendremos que bajarla entera. Una vez terminemos habrá una cinemática. Y de dentro del capullo saldrá el taoísta mano sucia. Deberíamos dirigirnos a corte de la iluminación. El último altar del capítulo 4 y mismo lugar donde enfrentaremos al último jefe del capítulo. Con el altar a nuestra espalda avanzaremos por la puerta por la que llegamos al mismo. Iremos todo recto cruzando un edificio con unas pequeñas hogueras. Ahora el camino no tiene ninguna pérdida. Seguiremos todo recto subiendo todas las escaleras que nos encontremos. Cuando estas se terminen tendremos dos caminos. Deberemos dirigirnos hacia la izquierda y bajar una gran colina. Cuando lleguemos a la cueva se activará una cinemática. Y aparecerá de nuevo el taoísta mano sucia. Esta vez en una forma perfeccionada con unas espadas. Cuando lo derrotemos nos abrirá el paso a la montaña de nubes moradas. Y nos hablará de una aguja. Que es el tercer artefacto del juego. Que está totalmente roto en la batalla contra el jefe final del capítulo 4. Que es el tercer artefacto del juego. Una vez crucemos el paso habremos llegado a la montaña de las nubes moradas. No es una zona muy grande pero tiene un par de jefes. Uno de los cuales es un escorpión. Al cual si no derrotamos nos echará una mano contra el velo del crepúsculo. El cual debemos derrotar para completar la zona. Y que se encuentra después de un templo. Cuando finalicemos la batalla recibiremos la aguja de bordado. El tercer artefacto del juego. El cual nos vendrá muy bien en la última batalla del capítulo 4. Esto lo digo porque si enfrentamos al maestro taoísta de los tiyanojos. Cuando se cabrea y comienza a brillar en dorado. Usamos la aguja. Bloquearás esa fase del combate donde te golpea con fuerza dos veces. Y además lo paralizarás durante unos segundos. Consiguiendo así prácticamente acabar el combate. Si has llegado hasta aquí déjame tu like. Suscríbete si no lo estás. Y espero que te haya sido útil esta guía. Recuerda que tienes el índice de guías en la descripción. Nos vemos muy pronto con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!